Un hombre identificado como David Meléndez López de 26 años fue asesinado en el sector de Limoncito de Limón la tarde de este jueves. El crimen sería por un ajuste de cuentas, ya que los sujetos entraron a la vivienda y le dispararon con un arma AK-47. En la huida la víctima corrió y quedó en la orilla de la tapia dentro de su casa. Se despacha la unidad, al llegar al lugar se encuentra un masculino del mismo herido por arma de fuego con varios desimpactos de bala. El fallecido se encontraba junto a varias personas, pero los impactos fueron dirigidos solo a él. Los atacantes huyeron hacia el centro de Limón y al parecer iban a pie. Este hecho podría estar ligado al ataque que se dio este miércoles en Limón en donde balearon a un hombre cuando iba en su carro por el sector de Colina. Un testigo indicó que se escuchó una ráfaga de tiros y cuando ella salió vio a dos personas corriendo hacia el centro.